queridos compañeros bueno chile caro qué pasa tú eres una chica fit y tú eres una mujer así espectacular esa figura tuya maravillosa resulta que yo ya me estaba poniendo en vez de fit fad y ya estaba muy así muy gordito hace ratico y entonces pues acá te acuerdas ese que se la pasa vendiendo productos de la naturaleza y entonces me dijo que tenía un producto que se llamaba es que el reto chirri pero me lo ofrecieron pero bueno sí sí y yo estaba hablando no pues imagínate que yo compré y me tomé yo no he bajado de peso yo me siento que me tumbaron y me cobró un montón de plata pero no lo estás haciendo bien o sea se supone que no lo debes comer mucho seguramente fríjole con ese raro yo me como un plato de sancocho y después me tomo el pero igual me tumbaron yo que hago donde pongo la que no te aconsejaron bien entonces hoy llama al call center ya y por la denuncia cual puedo poner claro que sí va a dar resultados a ver si te contesta porque siempre se demoran un poquito pero en todos los conceptos se demoran pero yo te voy a poner la queda porque me parece un atraco un abuso y ellos te dan la solución a ver si te devuelven la platica también porque los kilitos si te van a quedar ahí pegados bienvenido a nuestro call center escucha atentamente nuestras opciones diga uno para comenzar uno ha escogido la opción uno comenzaremos a continuación con nuestra llamada por favor escucha atentamente en las siguientes opciones si lo tumbaron con un producto para adelgazar marque uno si la tumbada fue con una faja reductora marque dos uno ha escogido la opción uno lo tumbaron con un producto para adelgazar si se lo vendió un familiar marque uno si se lo vendió un compañero del trabajo marque dos en dos ha escogido la opción dos o sea que se lo vendió un compañero de trabajo y el compañero de trabajo se la pasa presumiendo que es fitness marque uno si se le vendió a todos los productos por catálogo marque dos uno y dos porque también vende por pata por catálogo ha escogido las dos opciones o sea que lo tumbó un verdadero profesional lamentamos no poder ayudarle para calificar la calidad de nuestro servicio por favor marque uno uno ha escogido la opción uno calificar nuestro servicio grave su mensaje después del tono pero quiero decir que es una porquería de servicio me tumbaron esa plata que me robaron no me duele porque yo acá no me gano mucho para que vengan desgraciados a robarme y dígame ahora que hago lo sentimos no podemos procesar su mensaje porque el buzón está lleno así que de malas lo tomaron por pendejo porque no existen productos milagrosos y recuerde que si quiere adelgazar tienes que cerrar el pico y deje de estar tragando todo el día gracias por comunicarte con nosotros hasta luego